Señor, gracias por este día de bendiciones que has derramado sobre mí y para mi familia. Gracias por el regalo de la vida y por el aire fresco que llena mis pulmones en este nuevo día. Amado Dios, quiero reconocer y agradecer las bendiciones que has derramado sobre mí. Gracias por las oportunidades que se presentan, por los momentos de alegría y por las lecciones aprendidas en los momentos difíciles. Señor, gracias por el descanso y la renovación que este día promete. Que este día sea una oportunidad para recargar energías, para conectarme con mis seres queridos. Y para disfrutar de tu presencia en cada momento. Amén. Buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video